And you can cut and make it shake your butt, y'all, y'all. ¿Actor está maduro? ¿Qué? Lely Lane. Natural. Arco. And the ground. ¿Y ahora qué? And the ground. Presenta a mi madre, Lely Lane. Y a su hermanito, Yoni. ¡Saltan hasta los platos! ¡Actor está maduro! Las cosas más grandes surgen de la nada, yo me sigo preguntando si queda alguien vivo. Yo aspiro a convertirme en el aire que respiro, ese mismo aire que con fuerza hace girar las aspas de un molino. Gigantes en campos de trigo que sucumben al partirse de mirar tanto a su ombligo. Amigo, los ellos hablan por sí solos y no estoy solo. Tengo testigos, hijo de una madre que atestigua mi destino. Lanzo piedras como un niño palestino y atino. No hay diana que soporte el peso de estos dardos que lanzo. Alcanzo biobjetivos como un tomahawk. Directo a tu estómago, me cerro un peleesófago. Al escupir zafiros, yo no rapeo, más bien descrimino. Que vivan de recuerdo que no existen, man. Sé que al orgulloso lo que más le jode es el orgullo genoprino. Escupió tu rap y lo destino. Fluyo como el viento por los surcos de un vinilo. ¿Cuántos saben lo que es el crossfader? No son pocos los que juegan en el modo arcade. Me dan arcadas de escucharte, hijo de. Tanto hablar del alma y solo proyectas odio, acuéstate. Me da igual tu municipio, los participios. Las pasiones tienen causas, no principios. Entre tanto espacio, tú no tienes sitio. Muchos se dedican a ponerlo fácil. Cuando es difícil, ahí estoy, me pongo. Sin oxígeno, una dosis al fondo. Quédense en la superficie. Estoy bien en mi arrecife de coral. Pienso seguir hasta aspirar, aunque me asfixie. Es una Tursa y con espiral. Tú sigues escuchando Nach, my Django. Me estás quemando. Aprendí a producir para poder seguir escribiendo. Aprendí a fluir y produciendo. La estás armando. Me armo del valor y suelto lo que pienso. ¿Por qué coño no reflejan lo que sienten? Es mejor relatar los problemas de otro. Es más fácil escribirle a un estómago vacío que a un corazón roto. La foto, cuando te escucho y floto. Cuando ponen el play y suena guasimoto. Hago brotar el malestar a ese falso bienestar. A los que van de estar lo dejo roto. Yo escribo con el corazón y ensucio. Esto no es apto para gente obtusa. No es inspiración. Es la pasión que siento por mi musa. Con tallones sin excusa. Con la intención de joder a esos chapuza. De la mentira abusan. Se deduce insensate con esas poses. Con nadie ideas. Con mil blusas. No a mi cruce. Hay que buscar la verdad y no la razón de las cosas. Y hasta se busca con humildad, payaso. Busco averías que me motiven a arreglar mi dolor ebrio. Vomito en la vasija de tu interior. Jodida por crecer en un almacén de trastos inservibles. Con olores que vienen del cementerio. Tu sistema vale menos que el envase de un yogurt en la basura. Incapaz de reciclar lo poco que nos queda. Saluda en la eternidad in vitro. Donde se pierde el litro del que dona lo que espera. Es difícil convencer al que se enfrenta. Carezco del perfil cualificado de poder entrar en tu tienda. Salir con la etiqueta del mejor producto en venta. Y cargar la conciencia en el consumo de otra cuenta. No. Muere el placer y el placer de conocerlo todo muere. Observo por el laberinto de este videojuego. Con laureles encima de un falso teyo. Que rozan a los que se duermen. Me lo tomo a pecho en el jardín del más estúpido. Se plantan los cerebros de los peores músicos. Que desafinan por las calles de tales oídos vírgenes. Que vivirán conformes ante lo que oyen pero nunca ven. Será como fingir una vagina que no ensancha ya por mucho que le den. Como montártelo con un orgasmo cruel que. Grite las estrías más visibles de tu piel. El motivo que nos trajo a desprendernos de la fe. Del que miente. Valiente. Tal vez se vean las caries cuando intentes enseñar los dientes. Tengas que lamer todo el pasillo de algún bajo vientre. ¿Quieres un esfoliante? Ven. Entonces ven. Abre el envoltorio. Estilos aleatorios. Buscan comercializar la fiesta en este tanatorio. Vuelan folios. Camino con los ojos puestos en el paritorio. De las mentes con intentos de suicidio. Viejas cintas de vídeo. Épocas de radio. Sentados con la sencillez de diáloga en el barrio. Háblame realmente de cual sigue siendo el fallo. No culpes a nadie si no sabes dar el callo. No me callo. Así es como la mierda sale en el peor de los casos. Tú llamas progreso a lo que se llama retraso a lo que se llama fracaso. Paso de invertir la energía con un lujo de un mal paso. Escribe en un papel higiénico que huele a séptico. Ya me limpiaré el culo con él si suena estético. Pues será mejor desenrollar un rollo más práctico. Y soltar sin apuro verás el cantar de un pájaro. I love myself. I love myself. I love myself. Descodificaste el amanecer. Cuando dejaste de ser libre como tú querías. ¿Quién serías capaz de ser? Aunque tengas que vender. Luego un día sin saberte serviría. Ya. Ya. Descodificaste el amanecer. Cuando dejaste de ser libre como tú querías. ¿Quién serías capaz de ser? Aunque tengas que vender. Luego un día sin saberte serviría. Ya. Ya. ¿De qué te sirve? ¿De qué? Ya. ¿De qué te sirve? Eh. Ya. Amor por uno mismo. Algo distinto. Siempre. Creo en mí. Ya. 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 existen barrios donde balas suenan como indeseables caricias donde es ficticia no es el protagonista monta a practicar como un corista jodido puto fascista goteras que entran por el alma junto a varios nervios que dilatan pues mi estomago anda alto de tantas latas mi cuerpo abandonado entre las ratas la luna una bella buda barata revolcándose con sueños de cloacas la plantación de tu vecino vale lo que es tu carrera universitaria pero en kilo hazle un pedido y añade a los sentimientos los fardos perdidos morinos giran vientos de otras partes el odio se reparte mientras tu novia solo piensa que contigo llegará a casarse el esqueleto del hambre tirado en un desguace seres que se deshacen enemigos que no tienen tan claro hacer las paces disfraces son ámbulos compases complace a quien verdaderamente por ti hace dícese de todo aquel que es fuerte y flexible ante lo humilde las raíces que no cambian el peinado ni en remise despréndete de convicciones con contenido fácil cambiando los pasos del funky Yankee eres pentagrama muerto el intento de cambiar el proceso de crecimiento sigo siendo esa tía que firme de pensamiento azota en disciplina al tiempo afincado en un propósito espiritual inverso llevándole el peso a las manos decidí el aspecto el coraje de no prestar atención a lo incorrecto como una especie de yoga especies que ahogan desequilibrio interno como fiarse de la luz del inventor en oscuros sujetos capaces de cambiar hasta los centros incrédulo no dependo de un péndulo si estoy fuera del círculo es porque me sobran óvulos si albergue un lugar ca jesús puta boca las palmas underground canciones que dejaron tu cuerpo pegado al tello mis tres botellones amanecidas conciertos Dios rebuscando en el cerebro de unos cuantos pasos del amor al odio estrés, fatiga e insomnio me verás volver en noyes que serán capaces de anular al sol tu busca el callo de cartón soy la embolia emigrante lejana de la imaginación constante aguante de un rechalcado pulmón deteriorable estado de descomposición la intuición de un caráver la vida sin paredes desnudando el hambre la otra cara del éxito la del camino rumbiento engordando de sabiduría mi envejecimiento inepto sois todos buenos arquitectos del desprendimiento el auricular estropeado en estos tiempos el último pétalo de una flor culpable el último pétalo de una flor culpable quieres calmarte escuchando las metáforas de cualquier que ponga un erribio a lo que sientes primero has de aprender a no tener miedo y saber que algún día morirás morirás sin dolor ni sacrificio no tendríamos nada vas dejándote convertir únicamente cuando se quiera todos somos libres para actuar somos hijos no deseados de dios así sea no quiero morir sin tener cicatrices conecto con un más allá que vive en mi interior escribo la sombra de una musa que proyecta un foco estoy a la inventiva me ilumina una tft tomándote tocándole me percato de los surcos que prestó este boli soy una frase sin sentido consentida en una peli todavía en pleno rodaje hay un pasaje en la parte inferior de este mensaje árboles secos huecos forman el paisaje muerto en vida de un inhóspito paraje ser que es difícil describir al alma y que sigo en la búsqueda de alguna pista que me permita saber que buscar tengo a la vista un bloque empiezo a dibujar el aura de una aspiración que al verme grita agua me encuentro pocas veces y convivo con la magua fragua este navío si no escribo no doy avío no respiro esquivo balas que disparo no hay salida me siento preso sin saliva fumándome un yoito estoy que gusto hoy a día de hoy mi brosa se merece un busto actuar en busto te hace yo entrar busto mi métrica no tiene tello y me asusto deduzco que es mi vida me siento escriba de un dolor mayor al que no aspiran son pocas manos para tantas puertas diseño bocetos de mi propia realidad puerca sobre esta gran mentira ofrezco boletos para ganar un viaje a este mundo obsoleto ten cuidado no te me pierdas a día de hoy me lo cuestiono todo para que buscar por fuera lo que tengo dentro preguntas a respuestas que pasan factura preparo la fritura de estas estructuras no hay fisuras todo sigue en orden dentro de este caos me calma esta locura no busco nada más lleva lo suyo de escribir la anatomía del alma cubierta por una carcasa cocidas por las manos de alguien superior vaya donde vaya nunca salgo de mi casa soy mi alrededor hablo de un mundo oscuro pero con luz propia mi cuerpo dejo pa' fuera no convivo con la inopia aun tengo tiempo pa' esperar aun tengo piedras pa' esculpir pa' escupir pa' construir al menos una catedral el verso es un mecanismo de vida complejo safe de forma viejo cada recuadro una baldosa en la que se refleja mi retina lloran platinas tapas con platina un inocente dedo pulsa rec un sodor frio recorre mi cuerpo empiezo a ver a mi prosa arder su caminar hacia del suelo arcillas más no es broma menos es broma menos es broma me entreno con un bombillo de imperdonables voltios que colocan a su antorcha en medio de la habitación un papel la imagen de la sombra de mis manos sobre él y una mirada fértil rebobina toda la vida en los ojos fluyo como un accidental destino en un espejo roto el eje del bolígrafo solfea entre dos huellas dastilares me encamino incluyéndome este viaje sin retorno soy el buzón para el demonio interminables cartas de confianza vedan los depósitos y estallan espectáculos de insomnio ladrones de una mercancía que deshacen altos precios del dominio metabolismos con fases cambiantes ataques de respuestas ponen la pregunta en jaque la fe penetrante en un momento constructivo mientras los demás aplauden tu aroma de ser alguien el cisne abre las alas sacudiendo el combustible homenajes a los reporteros que cobran por ello es el sello firmado por el pulgar de la catástrofe enséñanos la historia de asesinos de la historia somos la sociedad irónica el don de la bacteria la estrategia rápida de vivir bien conversadores de mentiras convencedores de jodiendas que lograron abortar tu mira contemplar escondite de las ratas que a la suciedad aguardan inmensos tamaños de basura laboratorios creando enfermedades radares controlando las ciudades los portales donde subes a buscar el almacén de los trapillos teacher todos los alumnos tienen las manos alzadas explicaciones solo admiten más capacidad para dudar para llegar sin estudiar buscándome la vida sistema hipócrita mi gente grita políticos sonríen agitando huchas este no es el club de los que luchan es el club de la comedia puta la avalancha de los días en los que el sol no me llega ni al barrio marginadas almas que dimiten en lugares féretros y tu que opinas crea tu verdad no busques la verdad no busques la verdad crea la verdad sal de tu cuerpo para experimentar el gran viaje despertar cada mañana es hardcore quizás podamos cambiar algo amigo sé que es difícil nos engrandece podemos compartirlo tú me entiendes y yo a ti y yo a ti portadores de algunos pensares de seres que se describen como creadores aléjate costumbre de mi anda mi osterno me subo a sólidos parámetros con ilustres cronómetros del tiempo soy la obra de mi pensamiento cuando al manifiesto doy las razones de hacerlo punto de referencia hallando el medio gracias a descendencias con sumas y próximas óptimas aceptación de la filosofía del dolor que embarca mi alma es un proyecto de necesidad en todo vuestro habla imán de la palabra el poder de los que nunca hablan y aman del silencio encontrar su forma la inmortalidad de la opresión existe le saco un duplicado a la vida con un me las ingeniaré con olfato de intuición arrastro la desobediencia la esencia del camino a estar devuelta el porqué de una vez más que empecé a desahogar mi cometido violan mis derechos un despido improcedente a los valores de raíz no me interesa ser feliz bajo los éxitos mundanos no tengo que asumir los accidentes del proceso conquistadores del negocio apestan a consumo la frustración del precio es el sprint del cuerpo a viento poblados hoy dispuestos hasta quemar el orgullo nada es tuyo ni es mío que el barco colonizador se quede atascado en el río primeras clases sean las fases de congelación del frío que todo medio intermediario de la religión se busque otro motivo un sufrimiento alternativo un final regreso a la meditación compleja una enseñanza seca un tráfico planeta de monedas y de anfetas donde todas ellas también quieren operar sus tetas aletas que se pierden por los tramos del camino confunden la velocidad con un más tarde ya veremos lo que no volvimos todo al propósito de un viaje salvajemente real con un aspecto personal que resta la enseñanza las tareas insuficientes atácame por la curiosidad de algo distinto de quitarnos el precinto que llevamos por dentro es la rutina de desabrigar las hojas del cuaderno de camuflar por las ventanas el paisaje nocturnidad extraña y rara ventajas se cuelan con ganas de innovar son tantas horas las que paso sin estar cuando mi otro yo presente usurpan mis ánimos garantía de una mentalidad forense autopsia por cortesía antes de comprender autopsia por cortesía antes de comprender ya ya ah 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 underground music ah ah eh ah ah Mi cabeza es un taller de jazz, una caja fuerte de instrumentos y herramientas de inconformes pensamientos Vengo de un pasado donde solo el mejorar puede partir de detallones en libretas con esfuerzo Me acuerdo como zarandearon la cultura como una enorme mancha de petróleo en aguas puras Dura como una piedra directa a tu cráneo, soy el peor triángulo que te dejan bermudas Me suda todo el coño si tu estilo se parece a un club de alterne y en el cartel pone se vende Pues sabes que los cupos más verdes que lo que fumas no confundan Mi hardcore con tu esterma, salimos de un tal vez no servas A ti gran pastor te culpo cuando escapan todas tus ovejas Le vi poniendo sus orejas tras la puerta censurando el lenguaje baja verde que esto y ella no hay Peor camino que un andar sonoro que salte la aguja de una brújula insatisfecha Aunque intentes imprimir el mapa con los callos que le faltan Comerá de mi cosecha, escucha Aprieta bien las tuercas cuando el alma se te afloje Tal vez te hunden los mismos que te sacan a flote Tan disco duro somos pa' guardar las cosas Asumo el color negro entre tantas rosas La tolerancia es una excusa Igual que el liberalismo torre a defender lo que te insulta ¿Quieres burlarte puta o vas a defender todo el problema en una cama mientras te la empujas? Traigo una vejez sin prisas, un sin luz que brilla Un abrazo sin sentir que humilla, un mirar tras la rejilla Y tan real como un espejismo Al menos no sentí la sensación de no saber para qué existo Viven escondidos en arbustos detrás de los segundos del tiempo que no disfrutas Pregunto por qué cierro los ojos cuando lo mejor que siento es ver a la oscuridad en un primer plano ¿Cómo vas a convencer a tu mente cuando quieras despertarte de lo que ayer soñamos? Buscamos formas para descambiar la realidad por otra Pero nunca se consigue por el mismo precio Idiota, sospecho de tu blog te nota Aire rebaladizo que no pudo hacer que se caiga en las hojas Preguntas el por qué no me preocupa estar ganándome la vida haciendo esto Entiendo, no puedes compensar el buscador que lleva dentro Y lo estás interponiendo, te estás entreteniendo Preguntas el por qué, te estás entreteniendo Natural, Inel y Lenz se reproducen por esporas Metáforas que forman esta atmósfera elástica cual goma Si lanzas mentiras la verdad te agolpeará cual boomerang Despertando restos de este coma Libero al mundo de este croma Mientras fundo el metal de los clavos que forman esta cama Donde duermen los sueños de Estefakir Reflexionando sobre su existir Un BPM marca su latir Entre sombras que la croman Que se alongan a una altura desproporcionada Relación a lo que aspiran Que aún respiran pero aspirarán Es cuestión de tiempo Esto fuye por mi torrente sanguíneo Medellín un sanguinario Que escribe en sangre porque su diario es un The Note Mercenario Soy un alfil fiel Hueyate bien en el papel Oye entre los dedos al hurgar la herida de ese memo Que cree que lo sabe todo Y se ve hasta el cuello de lodo Causa de su retorcida fezo Bobo Supongo que lleva hasta el globo Que no puede ver A Selenius Moon Tocándome al piano Bajo esta Black Moon Entra por la puerta pero con esfuerzo Pues al verte pienso que la mayoría quiere entrar Sin hacer girar el poma Esta es mi drama Dentro de este talla se forjan pentagramas Alineando una costelación de dramas Que se superponen Haciendo de esta miente denso algo más hardcore Porque el rap y el jazz Van cogidos de la mano Aparte carece de un norte Que te marque un objetivo Colillas en el cenicero Humo entre los dedos Resquicio de malos momentos en esta memorical He de comunicar Que deben se trasladar a otro hangar Y dejen de otorgar motivos al dolor El fuel de este motor Se encalibra con coloquios propios Pero sin opción a que se posicionen Talle opiniones ¿Por qué no opinan? Señalan Se les escapa que un mundo sin sexos Es como una relación sin sexos Y la ganan Se pierden entre sus compases Cinco páginos Perciben sus diástoles Normal que no transmita nada Libertad interpretativa A mi sistema cognitivo de Luisiana Autora de los ritmos Dramaturgos Científicos buscando lo que somos Ubicándose en un flujo La profesión es el salario mínimo Pa' todo aquel que quiera Defenderse y exportarse del dominio Es la autenticidad De la visión capaz Esclavo de observar tu industria Y invertí bastante al respirar Animales que solo quieren follar Quieren poplar de inmuebles Bombardean la gravedad Ves como es el escondite Si te encuentras Dentro de un portabulto Cargando algunas semillas Ahorras en la oscuridad Las cuotas que nunca podrás pagar A las personas que te importan Independista Pistola misma ropa Calzo los zapatos Que solo a mis pies conforman Alisto en el cielo La escalera Donde aguardarán Los mejores peldaños Salimos a la libertad con cargo Liberador de presos Salen salpicando el charco Te sientes el centro del campo Campo de concentración Sonido putrefacto Reacciono como dos infartos Muevo tú lo como tu aparato Aguanto como un parto sin chillar Yo la transmisión Tú el recibimiento Dificultad igual a entendimiento Poseedores de la nada Nada es Llegó la mala suerte Como una nube sonolente Cubro los tejados de tu gente Desde tu mente estoy presente Comiéndome la mierda De un planeta Que es privado Pal modelo adolescente De su vejez Depende que ellos crean Ser los jefes Pues robándole el poder A los que emprenden Se pretende Esta biografía al revés Directamente Y así es Así es Ah Ya Curioso como la portada En una caja de tabaco Pero eso no reventará Antes tus pulmones Que intereses combustibles Saqueando los países bajos Ratores suenan Como un contrabajo Japoneses Que se fueron pal carajo Este es el éxito Del motor de tu coche Las miles de farolas Que te alumbran Por la noche El Chernobyl De unos cuantos sueños Que amontonan La realidad inmóvil Este es el hobby Partícipes del cómic Del Atomic Generación Fábrica del Panasonic Mienten como Berlusconi Encite para entrar Visor y apúntalo En tu móvil Es el incentivo De la mala prioridad De un gobierno global A la desigualdad social Corre a una plaza Soledad Defender tu orgullo Somos la hormiga obrera Han cambiado el jeroglífico Somos el último ladrillo Equivocado en la pirámide Que guarda el manuscrito Estados críticos Me aplico la supervivencia Si sean cantidades de odiseas Te explico Te explico Andan por ahí Clonando hasta nuestra genética No valen fotocopias De una intensa métrica Es la mezquita Verás subirme el velo Cuando se arrodillen Ante municiones Que oran en fechas malditas A ella le gusta la gasolina Pa' rociarte el cuerpo Y prenderte fuego Hasta ir crujir tu autoestima Imbécil Da lástima a tu estúpida canción Igual que a la puta nación Que las mujeres discriminan Nos enfrentamos ante lo que somos Destructores que más tarde Volverán a restaurarse Verás el pensamiento colectivo Cuando no tengan bastante Y entonces volverá a deteriorarse Corto me traje de curiosos Que simulan el desastre La dictadura de un líder es su arte La democracia es el preservativo Que intentarán engañarte Fecundarán en nombre de sus intereses Len y Len 2011 Que se rompa La dictadura de un líder es su arte Hipócrita Lle, lle, lle Que Hijo, hijo, hijo Hijo, hijo, hijo Así se terminó como el cuento Estamos en una base O en un plástico Hijo, 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 hijo Escribo con Dios a mi vera Un concor me espera Hardcore mi atmósfera Y lleno no es a tu casuela Yo exhalo odio Yo señalo el bodrio Entre nubes de Krypton y barrio Fume barrio Pila radio Flow arios Atomos observo Atolos en nervio Atalos con verbo Mátalos al verlo Clávalos un corcho Entre postes y recuerdo Fue el poste los recuerdos Fallaste yao Malcriao Se acabo el pescao Así que call me Si quieres estructuras call me Autores de Antes que Ya está claro man Traemos el kit de la cuestión Un jequillo a tu mentón El mystery le rompió el plafón A mi cabrón Mi perfil es fértil Fieres y febril Mi sesión requiero En mi alijayi No es pa' tu matine Te putes entre un modesicia Me lo imaginé Sacando pello rodeado De gente sucia Hablamos de nosotros ¿Por qué? Vivimos nuestra vida No se nos pierdan En tu parque Cuidado si piensas En tu parte Con el llanto En tu parte Con un cielo close Nosotros nos buscamos Concientes de algún buscador Nos siempre Contrastamos Contrastamos El viento a favor Con el dolor De un corazón Que no da bien Camino unos 90 BPM Entre las profundidades Y el exterior Cosiendo con dedales Algo que se escapa A lo inalcanzable Lila de escondredles Emir Magnes Mi palmarés Está en el pubis De Afrodita Subo el paseo De San Antonio Rumbos a House of Spain Y me ven Hay una cripta Donde los octámbulos caminan Aquí bajar no cuesta Más que subir ¿Entiendes? O que hago un croquis Mi quinquete Lo lleva alumbrando Un par de días Me vinte Una cicatriz Para acordarme De que nace Fia Arpías a la sello Estrías en mi pecho Lágrimas frías En mi lecho Maladas traigo El fondo de nubes Lluviosas Abran paso a la poesía Entiendan al dolor Como el diseñador De la alegría Memorias de unas cuantas Etcéteras Por las cañadas De un paseo en aguas frías Diría Que hay actitudes Que me han parecido Ser la peor de las palabras Con más falta de ortografía Lejos de rebeldía Y calma Reposa la tranquilidad De los cronómetros En mis alarmas Y si descansar Fuera poner mi mente En peligro Y pararme a escucharte Es perder el equilibrio No sé Pues nunca tengo sede En el desierto de ellos Y sé Que algo más que fe Te hará falta Para mover mis montañas Buques que navegan Por la magnitud De fúnebres entrañas Pueden convencerte De quien eres Oirán de lejos Los motores De un descarrilado Dren Porque las flores Ya no huelen No me duele El que no me das La falaje De tus dedos En el fuego Por mí Y aguanto Pi bajo el rostro De la nieve Cambiando la temperatura De absurdas promesas Olvídate de empezar De pensar De ser así Atame a comportamientos De lo que jamás sucede En breve rodarán Paréntesis Que no contienen feeling Ahí siguen Como dijo Laurín Canto porque soy feliz Y me la suda Lo que opinen Nada es tan perfecto Como conocerlo Que no es andar despacio Y darme cuenta De que estoy de pie Pues el reparto De la proporción Individual Nunca es igual A su diversidad Y tamaño Ven semilla De caña Moaz Me el amor Que se enfeten Por el culo Su semilla De rencor Que caiga De esta hoja Al árbol Que todo el que me escuche Tenga claro Que esto es hardcore Malcón Le pondremos la X En forma de cruz Después de reventar El aparato En cada espacio natural Nos servirá Abrirando el paso Comisos Escribo tallando frases, tallares posponer no olvidar Carácter insular, territorial, fuego fatuos prenden este y hoy Es el último suspiro de Cristo Para ser primeros tío hay que ganar segundo Y visto lo visto me resisto Anarquía mental, supremacía vital Evito un par de palmos de mi nube y comienzo a caminar sin dar un paso Gota a gota se derrama el vaso y no es el caso, estoy de paso Mi presencia es estacional, otoñal Bloco un beat, un beat monumental Mi vida si es trascendental, puto neandertal Haz lo que quieras con tu vida No pienso pensar como piensan los que no piensan pensar Puto homicida, fumo fleje pero cuido de mi esqueje Riego el interior como quiero, con rigor afilo mi léxico Amplio lo máximo, apilo risas y lágrimas Crima y página, destima y odio Desestimo tu ánima y me animo, porque lo tuyo es último, si esto si es real lo último Honestidad con nosotros mismos no contigo Honestidad con nosotros mismos no contigo Cúlpame por distraerme, porque no entiendes que no soy una versión falsificada de lo que ellos venden Un foco transparente que pueda calcar la luz de fondo del entorno del soborno de entre la gente Y así tiemblan los caminos del observado afincado en sus reflejos si no mienten, si no proporcionan Y ves salir a las raíces con antecedentes, quedan libres para siempre de las manos que sostienen Y alguna vez cambió el interés por sombras que abandonan el placer de encarecer los tímpanos que donan Quiero perder cuando ganar ya no me enseño, olvidar memorizar el plan benéfico de soportar Oigo gritar en mi cabeza a un montón de personas, soy de la raza a la que obedecer le cuesta Adictos al freestyle, baby do you like, pues el futuro es como un duro nudo en la garganta Mi reflejo es una pensada, máquina de escribir, danza que coordina el movimiento Instrumento de viento, el objetivo de salir a tiempo y vengo a Mificar los seis sentidos en un block cerrado No oyes que subo al tejado y siento el cielo colapsado dentro de mi Caen los edificios, caen los edificios de la ciudad donde conviven las normas Caen la cantidad de enfrentamientos por las obras, me estorba Verlo discutir cerca de mi pradera y convivir con tu imaginación obstruida Convivir con tu imaginación obstruida ¿Entiendes qué? Convivir con tu imaginación obstruida ¿Entiendes? Com mentira Com mentira Oye Aquí sin más, fichan el coraje y la maldad Desdicha de quienes cuando me escuchan piensan yo Y dices, ah, conciencia, pa' que no Más que nos acompañe a todas Con las fluidas que tengo yo no las tendrás Ni en tu, más largas charlas con you Hablas, molás, sin respirar y el asma Te llega por fax, por falta de dos De las que más te jode acá Tengo sus ideas y desean verme demorar Tengo tantísimas rimas que te agotan Pa' que más, eh, más Estoy toda, suenan Tus fans, medios en el de pan Y tú vas, tú vas, tu furio contra mi afán Voy por la calle a gobernar El oxígeno sin fre, no simple Sin finge, di que no Como lo con fat, gata hasta debilidad de ustelo De los muertos de sed, los muertos de sed ¿Por qué los que no se fuerzan? Caen Los que te trae mierda, nada más que papaya Suplebas y hablan, me embastiquemos Si la silla me va y bla, bla Tengo en el baúle tras que auxiliar ¿A dónde van? Se apaya lástima y adán Ojalá la hallaran y llorarán sin más Ni infas, ni familia que te apoyen Óyete luego, pete, love letters, oh yes Farewey, está la clave, la jerga verbal Al noroeste de África, en tu clica Caca, cabe replicas de trick Y anima y por picaos Que aquí herencia le insisto flipaos Si se les cae el mic aplica Por si noca, ve mi música en tu flow de ño ño Que hasta eso les queda grande la boca Oh, dale, eh Socatas, trofes, estrofas En vlog de shows Tumbado en sofas Uh, uh Tumbado en sofas Paso las horas, voce Te ando Tumbado en sofas Estrofas, tronando, toa destroza Uh, utores drama Más, K, I, R A la M, U, A Bajo la clave de fa, la clasbo Oh, no, re, mi fa So Autores de los ritmos adquiridos por la inspiración Que saturó mi forma de vivir el hip hop Las noches son amigas Mamadía es mi amiga Me habla por el altavoz Provoca en vecinos fatiga Música a las 24 Tropicales brindan en el hand This is hardcore, hardcore Amo el jazz como el más seductor De la sensibilidad más aguda Me gusta la textura elástica Flexible, sensible, increíble Del dar y poner Obtener al ofrecer Johnny pone en presencia un sonido simple Convirtiéndolo en un boceto gruelo Las tardes los esclavos Las playas, las excusas Escapadas, conciertos Letras simples, directos Es la sección de los intros Contra interludios muertos El puerto, las canchas, la isleta Las palmas de la gran can Desde el transporte escolar Hasta el metro Escuchando mil marguetas Enciende del peta En peta los oídos de tu patienta De la buena mierda Fiesta privada en el salón Tú eres la sala VIP Tentadora de mi inspiración Papi Aquí y ahora mis queridas cintas de caseda Un conservo en ellas el placer de entenderla En mixtase Con a woman MC's I only I feel Quería decidir por mí Agredir al escribir Ser algo fuera de lo común que vi Dicen de mi país que el rap en español no vale Yo te culpo a ti, tú culpas mis auriculares Nunca sabrás lo que es decir Algo así como Charles Stance sale Piel sobre la piel El so jamás estuvo de mi parte en esta industria infiel Los días amanecer Puedes decir a todos que les den Saber que el saber no es el conocimiento que se adquiere Bajé a la planta del estrés Supe que los problemas no tenían pinta de ser breves Y me marché porque soy una mujer libre I love underground music I love underground Underground music Underground dice No me permito escribir cualquier cosa El exhibir no es el motivo de mi prosa Fluí como aleteos de mariposa Con motivos que se posan en rosales Y empiezo a prescindir de sus espinas Tu opinas sin sobrevivir sin gozar Intuí el final de esta fosa Sustituí al martí latir de tu musa La mía es hermosa Sentimientos que rebosan Pensamientos que gozan De una creatividad asombrosa Vivir sin excusa Quitarte la blusa y hacerte gozar Acariciando tu deseo Coqueteando como Orfeo Rosal Tu monte de Venus Coma no te moza Destroza Tu estabilidad Y hacerte llegar el contoneo de una voz No va trovador Tu forma es asquerosa Bomba prueba Tu pala son de fogueo Mi nubestismo son nebulosa Salen dinismo goza Con química nitrosa Que impulsa de asojar tu blog Vacío en pío Por una mentalidad de grimo grosa Tengo una facilidad Vamos a relajarte la interperia De agua a la paz Descansa estaría orgullosa Por estas estructuras duras Como rogas Pero se lo salver Que Dios se le fue de su vera Para vivir en mi interior Y salir por mi boca Frases son diosa Melosa Copula en cada esquina Mi libreta Y apretan Sacándose una sustancia leiosa Cada recuadro una baldosa El papel de arroz Me dio tu final atroz Cabrón Te amantelo tus chiquillas Adán esta técnica ingeniosa Sin pajada Sin bajada En esta cuesta Pronunciada y tediosa Tu pretensión Bobito es odiosa Vomito en tu vida Color rosa Salgo a caminar Por la cintura cósmica del sol Escuchándome a Mercedes Sosa Novia son esposa Grilletes que repelen El libre albedrío De una aspiración frondosa Entre árboles y matas Que esconden un bello tesoro La envidia es contagiosa La ignorancia es peligrosa El alma no se puede limitar La albía al menos No cabe nunca postrar Retraso mental Mejor reposa Admito Que tu visión es ventajosa Porque buscas tener la razón Yo quiero la verdad En esta vida pedregosa Por eso presumo De una puta forma De actuar dudosa Detrás del espejo Veo mi reflejo Y siento los complejos De Benjam y Badon Cuanto más conozco Más ignoro Lo que son las cosas Desde que mi héroe era Oliver Atom Hoy por hoy lo es Mi viejo por luchar Por una cuantía roñosa Tocarme es más fácil Que llegar a mí No me clasifico como en sí Calificarme Describirme Yo sé distinguir Mis lágrimas Entre gotas de agua En tarde lluvios Tardes lluvios Tardes lluvios Autores de Quiero ¿Señor? Tardes lluvios Tardes lluvios Entonces la vida Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Senga viendo movimiento y riego sanguíneo Llego clavado el elemental del milio El dominio de los versos que nos definió Hasta allá no es el colinio Malos buscando el calor de los bolsillos Entre roturas y reparaciones Sonrisa, decepciones Buenas y malas impresiones Viejas canciones de papel amarillento entro Os adelanto mi reclutamiento enfermo Aislamiento de este periódico infierno De este periódico infierno Donde la primavera es parte del invierno De este periódico infierno La primavera es parte del invierno Reparto buena parte de mí Dejando que la editorial decida el lápiz Soy madre de raíz, semilla de matriz Que estás hablando, na' de meretriz Chiquillo, te cojo y terminas rapeando matriz A ti, firma Si quieres te dejo una copia que no tengas firma A mí lo que me gusta es confirmar que soy distinta Si escribes contra mí, tú pierdes más tiempo que tinta Aquí no nos importan las quintas Importa el respeto, el valor, el nunca perderlo de vista Aquí no nos importan las quintas Importa el respeto, el valor, el nunca perderlo de vista Vivo en contradicción con todo Lloro escupiendo flema, ignoro Tus lágrimas artificiales caen como el cloro Olor a tilde amenazante Pa' tus palabras malsonantes, sé que te incomodo Vivo en contradicción con todo Lloro escupiendo flema, ignoro Tus lágrimas artificiales caen como el cloro Olor a tilde amenazante Pa' tus palabras malsonantes, sé que te incomodo Solo nos importa el final Estamos mal acostumbrados, ese es el problema Y señala eso si es un derecho La realidad es otra clase de cine Me llena más un buen guión que los efectos especiales Autores del drama somos los protas Mi manera de pensar es demasiado grande Como pa' que me tallaste a loco, cierra el broche coño Esta es tu noche una más para nosotros Nosotros no pienso en tercera persona Somos unos personajes, importa poco lo que creas Aquí es difícil creer en uno mismo No voy buscando carreros o reo de esto Por mi moral pa' mi es normal verlo todo mal No intentes venderme lo que antes compraste Es por miseria Por miseria es miseria, mono de feria ¿Qué serían sin tus miserias? Si la vida fuese una broma Pa' rico o pa' el pobre sería de mal gusto Y allá estamos observando Emociones en continua emoción En expansión, sin espacio por esta prisión Llamada cuerpo Quiero fundirme con el sol y no quemarme Con el agua y no ahogarme Si el amor es ciego, aprender a amar en braille Fumar hasta aficiarme Soy la gota que colmó el océano Y según hacia donde vayamos En relación a la rotación de la tierra Podríamos estar volviendo hacia atrás Todo llega, en verdad no hay camino Pero todo llega Caminante hacia camino al andar Si cambia el clima, cambia el clímax Nenny y yo en una Starbucks Dibujando auroras boreales Habían hace girar sus auras Jaulas, arias de descanso Y de tiro al blanco A los ojos de un franco, alguien franco Enayunas por su ánima Un animal que no difiere sueños de la realidad Sentado en un banco Puedo vivir entre bolillas y alcanzar el infinito Hoy alguien sacudió su alfombra La tierra en suspensión me impide ver la cumbre Si se me enciende la bombilla firmo el finiquito Crisis de ansiedad cuando fumo Y si fumo me dan crisis de fe Me fumo, mejor me voy Paso de vivir entre motas de polvo con aire de estrellas Yo solo soy la prueba de que Dios no es tan perfecto En verdad sueña un sol que solo proyecta luz en su interior Cannabis lindo Invertiremos el proceso intestinal de la galaxia A los de luces de neón hacia tu colon Autores del drama For Life Esto es la reencarnación de alguien que olvidó a llorar De las lágrimas de una madre Y de alguien que sacó el sonido de las palmas Inestabilidad emocional Lavanza invernal de mentes incontroladas Man Porque es difícil ver Caer al muro, no poder ver A través del aire Enduro Enduro Amor, odio, kilómetros, lágrimas y páginas De... Odio Amor ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siento que este ardor de estómago tan solo es odio acumulado, tallones y frases sin escribir. Están en mí conmigo y ahora mismo no existo. Solo formo parte de un pequeño todo. La nada sigue siendo algo más grande, insisto. Hay mucho lengua larga sin palabras suficientes. Hay tantos pensamientos aún sin dueño. Hay tantos sueños por cumplir que de momento solo cumplo mi palabra. La que tengo con la vida cuando llega el fin. El final tan solo es otro punto de partida. Donde parten formas de energías en continua expansión. Sin equipaje, entes de krypton y barrio. Llenos de un dolor que inspira combustión de ideas en plena fusión. Chiquillaje. En teoría con práctica y no práctica por desilusión. Cada verso living proof. En las trincheras de mi blog. 6GM, Urazulú. El caño de mi Big Disparaclots. Con los labios de Alicaba, dude. Besándole los pies a mi root. Entramos tottlehood. Un bar de carreteras sin cartera. Bebiendo vermute. Nube de witte, más de blues. Es el underground. Paradise del groove. Las baquetas de Westlock. Sálvan mi recuerdo. Todo esto es algo psicológico. Los que hacemos esto estamos mal del ático. No necesito imponerme un horario. Pa' mi es algo simbólico. Cuántos son los que nunca aparecen y te hablan de un regreso. Tienen suerte al habitar un mundo donde la opinión pesa más que la verdad. Puto es inerte. El mundo tu ama. Odio y amor, la misma cama. La misma cama, las mismas metas. Tengo mi propia rama. Come and see for escape. Merkin di constant. I love this make take. Come and see for escape. Merkin di constant. I love this make take. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Puerto Lalo de la insurgencia corporal y poética Planeo sobre mares de ciencia corrupta e impulsado por la imaginación y mi particular comprensión del planeta Desde que dejaba ir los años del hype por las calles del barrio sin ley Y el profeta Herminio me depelara los malcritos del sentir negro saber ocultos en cassette Su triste social asedio y la resistencia por el sufrir de todos mis poros y pálpitos Para ser testigo directo de la evolución de la metódica hombrida liricista La saga de Judas de Liria, grandes legados siglos que el actual gigobio insular no existiría Igual sería otro modo sin raíces insulsa Pero llegó el día de induir los pies en barro, de pisar la escena a la par que la vía reafirmar So orgullosa de su clandestinidad y su rebeldía De escribir mis letras e improvisar en una sin tinta Conversible escape ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Era nuestra luna llena, aquella bajo la que nos reuníamos en aras al cassette Entre Joins y Pilsense, descubriendo a mis fungueso en Convoktan Entre Joins y Pilsense